Bueno amigos sean bienvenidos a una nueva clase, a una nueva clase, digo clase porque pues va dirigido a aquellos futuros conductores, futuros traileros de cualquier parte del mundo que estén mirando, pues que mejor aprender de los que saben de los maestros en tiempo real, que mejor academia que esta, sin demeritar el trabajo que hacen las academias de conducción, pero pues aquí ya la clase es en tiempo real, no es mirando pues al maestro en tiempo real, mirando tal y cual como se lleva a cabo las situación, como se desenvuelve el regazo, sean bienvenidos a un nuevo video, recuerden que les está hablando, es el fotógrafo Álvaro Camacho, miembro de la sociedad con los bienes conductores, estamos transmitiendo aquí el de la capital de Ruila, donde son las 11 y 10 de la mañana del día 28 de diciembre del 2023, cuando solo restan dos días, dos días, 14 horas para que finalice el 2023 y llegue el canal de helado por a muchos, 2024, pues entonces aquí estamos registrando los últimos registros de este 2023, esto es una clase, vaya saludo para todos los conductores, un feliz año para todos los conductores y suscriptores y futuros suscriptores de mi canal, pues aquí vamos a ver, no sabemos de quien se trata todavía, quien será el profesional del volante que se dispone a salir al reverso aquí en la tradicional calle de las motos en la capital de Ruila, un poquito de congestión como siempre, pero pues a esta hora es habitual, claro que pues muchos están en vacaciones, pero otros no, entonces pues son las situaciones, vamos a ver, si puede salir con facilidad, pues en todo caso la idea es que se miren este video de la A a la Z y especialmente los futuros conductores para que aprendan de los maestros, porque recuerden que en la academia se enseña, pero aquí ya no es con un simulador, aquí ya es de verdad, verdad, como se dice, aquí ya es en tiempo real, vea la congestión que hay, y todos esos obstáculos pues, ya los profesionales del volante, para ellos rutinarios, pues entonces vamos a ver, amigos conductores, futuros, a ver, como le van a esta oportunidad, no sabemos de quien será, de quien se tratará, ya el señor jefe de bodega ya tomó la paleta y se dispone a controlar, a enviar el tránsito, vamos a ver si le hacen caso, porque a veces, algunos conductores pues hacen caso, me hizo las señales, bueno, ahí casi como que le dio, casi le da, estuvo a punto de dar, entonces observen amigos, y vamos a ver, ahí faltó, faltó un cabellito para que le diga, pero fue que el 622, pues como le digo, hizo caso, me hizo la señal que le hizo el señor paletero acá, como pueden darse cuenta, y miren, no le hizo caso, vean, casi le dan, casi le dan, pero bueno, estos son los hogares del oficio, ya iba, por ahí es el señor de tránsito, que va a colaborar acá, porque de lo contrario, es muy difícil salir, solo cuando llegue al señor de tránsito, a él si le hacen caso, no sé por qué será, pero, vean, ahora sí, observen que ahora sí, si ninguno se pasa, creo que por allá al fondo está, observen amigos, ah, me trata de la 350, 350, placas de la capital de Vila, vean, es una paisana, entonces miren, aún así, se le siguen pasando, vean, pero eso no hacen caso, no hacen caso, entonces observen, comenten, comenten desde qué parte del mundo están mirando este revestazo, de 1 a 10, qué calificación le darían a ustedes, a este colega, a este colega de ustedes, se miren, observen futuros conductores, como es que hacen los maestros, los profesionales del volante, observen, miren, con qué maestría lo hacen, entonces ustedes, los futuros jóvenes, que esperan ser conductores, pues miren, aquí tienen una clase, apriete, lo dice el señor, que lo apriete, que lo apriete, no sé, lo que tiene que apriete, aquí miren, el joven de los cascos, siempre pendiente, la 350, placas de la capital de Vila, aquí la pueden ver en tarima, comenten desde qué parte del mundo, allá el señor controlador de tránsito, hizo posible que pudiéramos, porque normalmente, es difícil la salida, esto es lo que estamos transmitiendo, desde la capital de Vila, estos son los últimos reversazos de este 2023, porque aquí tendrán muchos, todos muchos los que van a venir, ahora aquí va a dirigirse hacia la tradicional y monumental plaza de San Pedro, de la capital de Vila, vean qué bonita, comenten, comenten señores, aquí como siempre, el joven de los cascos, no se pierde ningún reversazo, aquí tenemos las 353, 350, placas de la ciudad de Neistro, y el parasol se lo corrieron un poquito, bueno, ahora sí, ya como que se va a venir, parece que se va a venir, bueno, no obligó, no obligó para el otro, ¿no? Algunos saben con menos tiempo, bueno, ahora sí, ya lo logró, ahora aquí, señores conductores, aquí llega hasta la próxima, ahí voltea al lado derecho, normalmente, si va para la plaza, si va para la plaza de San Pedro, vamos a ver en esta situación, aquí tenemos la leche de Chivas, calientica, sabemos si va a seguir derecho, no, va a girar hacia tomar la monumental plaza de San Pedro, porque en el seguir derecho hay mucha moto al lado y al lado de la vía, porque es la calle de la moto, entonces, tengan en cuenta este sitio, aquí gira, bueno, hoy está descongestionado, aquí normalmente en esta esquina está el carro de los jugos, y por la tarde está el carro del señor que vende los mojicones, pero ya están en vacaciones, entonces, pues aquí va a girar con gran facilidad, mira, aquí estamos sobre la carrera cuarta de la capital del Huila, bien presente, la calle de las tamaleras, le decimos acá, ya será pues la calle de las motos, ya será pues la plaza de San Pedro, y es bien presente, y si les pierde la llave, pues mire, aquí, viesen por el puesto de llaves, pues bien amigos, que tenemos un canal secundario que se llama Álvaro Camacho Poblaciones, obviamente aquí en YouTube, entonces pues ya saben, suscribirse, para aquellos que les gusta la nota turística, los viajes, como no sé, la ciudad de Neiva, aquí mire, aquí va a girar, va para allá, para la plaza de San Pedro, una vez toma esta ruta, esto lo lleva a la avenida Centro Moral, que es la salida ya de la ciudad de Neiva, vean como les decía, hoy no está el carro de los jugos, pudo salir con gran facilidad, esto es aquí la capital del Huila, señores conductores, un feliz año para todos los conductores, suscriptores de mi canal, pues ya saben, aquí, esta es la ruta, espero les haya gustado este video, futuros conductores, al seguir aquí derecho, lo va a llevar hacia la avenida Centro Moral, bueno amigos, recuerden que el que les habló, fue el fotógrafo Álvaro Camacho, miembro de la Sociedad Colombiana de Comerciales de Colombia, miembro a ti, y regresar, de la hermosa Universidad de Tucumán, felicidades, amigos, hasta un próximo video, y un feliz año, no olviden suscribirse a mi canal, chao, chao.